El marino en su canoa va ensayando su canción Le sale del corazón el bello canto a mi toas El marino en su canoa va ensayando su canción Le sale del corazón el bello canto a mi toas Y soy yo con su grandeza crear a toas divinas Con su ambiente que fascina, pleno de amor y belleza Con una lobe, firmeza que a todo el suyo ilumina Y soy yo con su grandeza crear a toas divinas Con su ambiente que fascina, pleno de amor y belleza Con una lobe, firmeza que a todo el suyo ilumina Son las noches de mi toas, manojo de mil colores Y por las calles se escucha el cantar de trovadores Son las noches de mi toas, manojo de mil colores Y por las calles se escucha el cantar de trovadores Y soy yo con su grandeza crear a toas divinas Con su ambiente que fascina, pleno de amor y belleza Con una lobe, firmeza que a todo el suyo ilumina Y soy yo con su grandeza crear a toas divinas Con su ambiente que fascina, pleno de amor y belleza Con una lobe, firmeza que a todo el suyo ilumina A lo lejos se divisa, su silueta majestuosa Con su forma tan hermosa, semejando una sonrisa A lo lejos se divisa, su silueta majestuosa Con su forma tan hermosa, semejando una sonrisa Y soy yo con su grandeza crear a toas divinas Con su ambiente que fascina, pleno de amor y belleza Con una lobe, firmeza que a todo el suyo ilumina Y soy yo con su grandeza crear a toas divinas Con su ambiente que fascina, pleno de amor y belleza Con una lobe, firmeza que a todo el suyo ilumina ¡Venga! Y para finalizar, a Lourdes Santa Bendita Le venimos a implorar, su bendición infinita Y para finalizar, a Lourdes Santa Bendita Le venimos a implorar, su bendición infinita Y soy yo con su grandeza crear a toas divinas Con su ambiente que fascina, pleno de amor y belleza Con una lobe, firmeza que a todo el suyo ilumina Y soy yo con su grandeza crear a toas divinas Con su ambiente que fascina, pleno de amor y belleza Con una lobe, firmeza que a todo el suyo ilumina